Tenemos un juego muy entretenido. Nos vamos a dividir en duplas. Ya, pero ¿cómo va a ser esto? Esto se llama Beer Point. ¡Gana! Esto es ping pong, ping pong cerveza. Ahí hay que tomar. Y nos vamos a dividir en duplas. ¿Y qué le van a hacer las duplas? Oye, Jorge, con la Pamela. ¿Y ahí qué hay que hacer? Ok. Como los cabros chicos. Hay que achuntarle. Pame, hay que tirar la pelota. Si cae en un vaso, tú la tiras acá y caes en este. ¡Pero una! ¡Pero una! Todas las pelotas de una. Si cae acá, Pancho tiene que tomar. ¿Tienes que hacerla rebotar aquí? ¿A dónde? Si tú quieres hacerla rebotar, dale. Pero espérate, si la achunte yo tengo que tomar. La dupla uno. Padela con Jorge, la dupla dos. Panchito y yo. Ay, pensé que se iban a besar. Oye, si caen en el vaso, tiene que tomar uno. Agárrese las pelotitas y vamos tirando. Ya, pero espérate. Si yo la achunto, toma y tú. Sí. Eso es. Toma uno de los dos. No. Ok, voy. Oye, y debajo del vaso. ¿Qué es tu piscola? Hay una piscola. ¿Debajo del vaso hay un número? Ya, ok. No hables tanto porque no se quiere evitarlo. Una pregunta. ¿En serio? Debajo del vaso hay un número y una pregunta. Ya, parte para mí. Dale. Dale. Dale tu. No, por favor, la dame primero. Ya. ¡Concha! ¡Ah! Ya va a chuparse. Ay, pero por qué… ¿Por qué así? Ay, tan así como niñito de… Como huacito. Oye. Ño, 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 ño. Ño, ño, ño. Mira. ¡Ah! 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 ¿Quién tiene que tomar? ¡Tú! Pero quizás esta pelota que ha hecho quizás… ¿A dónde estuvo antes? ¿Quién la tomó? Está todo sanitizado. Oye… Está todo sanitizado. Estuvo en las manos de Pancho y Pancho antes se tocó… Dice un número, el once. ¿De dónde te sacaste esta bolita? Esto es piscola. ¿Es piscola? Sí. ¿Qué número tiene? ¡Com! ¡Ai! ¡Com! ¡Ai! Mira, mira, Jorge. Mira, Jorge. ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene el paso? Tú tranquila, yo lo hago. ¿Qué número? El número once. 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 Si tu vida sexual fuera una comida… Once. Si tu vida sexual fuera una comida chilena, ¿cuál sería? Puro picante. Con longa. No, po. ¿Y la tuya? Eh… Una prieta. No, 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 no. Un curanto. Al hoyo. Pero… Francisco Cabez. Al hoyo o a la olla. A olla. En olla, curanto en olla. No, eso se llama otro nombre. Ya, ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale. Rápido, para que tenga dinámica. Oye, está más fuerte que la chuta. ¡Oh! ¡Se tomó nunca! Maldito bastardo. ¿Sabes que estás muy separado, weón? Sí. ¡Aaah! 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 ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! Es la 28. Pregunta número… ¿Es súper 28 o no existe? Ah, sí. Oye, aquí me estoy sacrificando. Mierda, mierda. Yo me rehabilité el año 2016. Y ahora… Escucha la pregunta, mientras tú tomas la piscola. Kenita Larraín tiene una biografía llamada Rubia de ojos celestes. ¿Ya? Carla Ochoa tiene una que se llama Todas las ramas tocan al cielo. Sí. ¿Cómo se llamaría tu biografía? ¡Ah! ¿La mía? Sí. No puedo decirla, que voy a hacer un libro. ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¿Y de qué se va a tratar? Una noche loca. Pero solo una. ¿Así sigue, María? ¿Una noche loca? Está ahí loco, no. Guantariana. Espérate, ¿por qué va a ir tú? ¿Qué te creí? Si la chustó. Si la chustó. Si la chustó. ¡Ahí! 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 ¡Toma! Ahí están las preguntas. Oye, es que yo curado tiro las bolas, weón. Mierda, ¿a qué famoso? No, mentira. Esa no va a terminar. ¡Ahí está! 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 Pregunta 4. No, 10. ¡Ah! 10, 10, 10. La es famosa la vez, por favor. La es famosa. Pero, ¿no terminó? Ya, pero tranquilo, amigo. ¿No terminó? Si estuvieras en una isla desierta y te dieran la opción de elegir solo una cosa por un mes. ¿Pero qué fue la pregunta? ¿Por qué no la atináis? La opción de elegir solo una cosa por un mes. ¿Qué llevarías? ¿Bar abierto? ¿Maquillaje? ¿Yo maquillaje? ¿Cigarros? No fumo. ¿O a vinilla? ¡Ah! ¡Obvio que a vinilla! ¡Salud! Viste que no era tan dramático. ¡Ya! ¡Vamos! Voy a partir de nuevo. Dale. Pero es que nos podemos tomar, o si no, después van a salir diciendo que hacemos los live fundados. ¿Qué te importa lo que opine la gente? ¡Ya vamos! Puede que podría haberle hecho un poquito más suave a Santana. Sí, Santana. Sí, Santana. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¿Qué me pasa contigo, amigo? ¡Despedidos todos! El propio señor. No, no vale. No, por favor. ¡Oh! Dale. ¿Qué número? Curado, tiro mejor. ¿Qué número? ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Todo feo! ¡13! ¡13 para Pedro! Oye, ya, pero ¿quién hizo esta piccola? No, es que la cago yo, es que es malo. Invéntalo. ¿Cuál de tus colegas el que menos soportas? Además, deja ni dueña. ¿Hay opciones? Sí. ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Vamos! ¿Quién? No, di uno nomás tú, po. No quiere decir que te caiga mal, pero el que menos tienes onda. El que menos tengo onda, pero no, ni mala onda. O sea, no... ¿Pero de qué compañero estamos hablando? De comediantes, pues. ¿O de los socios? ¿En qué te crees que es un rey? ¿Que es un bailarín? ¿Que es un bailarín? ¿Puedo ser compañero de la universidad también? No, comediante, comediante. No te hagas el leso. Eh... Oye, que está fuerte esta juega. ¡Cagó! Está muy fuerte todavía. ¿Puedes ser mujer, hombre? Yo creo que el guatón. ¿Salina? Sí. Pese a que hemos hablado y hay buena onda. Ah, estábamos peleados con Guatón Salinas. Estábamos peleados, ahora ya no. ¡Ah, muerte! Sí, pues. Yo lo he hablado con Guatón Salinas que hacía en un canal de deporte. Sí, pero ya no estamos peleados. Y no lo pesqué, no lo pesqué. No, pero si no estamos peleados. Pero lo que pasa es que todavía no... Por la pandemia y todo, no nos hemos podido juntar ni nada. ¡Nada! Te toca. No nos hemos podido juntar ni nada. Nunca se juntaron. Sí. ¿Pero no se juntaron? Es que hubo pandemia, po. Hablamos pre-pandemia. Yo nunca me he peleado con un compañero. ¿No? ¿No? Pero puedes seguir jugando. Dale. Ni con Rodolfi. ¿Y de la fuente? Ay, me cae tan mal. Pero es que nunca trabajé con él. Además, me da mucho miedo. Me da mucho susto. No, no. Mira, pero no. Me pongo una pieza encima. Ya, la última bola gana todo. No, pero cálmate. Pero si no tiene, ¿por qué se da? El que la chunta gana. ¡Ah! ¡Lica! Si es la chuntante. Esa. 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 Pregunta, pregunta. Pregunta. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Cinco. 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 Seis, cinco. Seis, aquí la mamela. Y yo con la tabo. ¿Qué número? Seis, aquí la mamela. No, no, no. Vamos a estar cinco. Hay que cuando me curo me van a ganar de pelear. Ah, pero es que es bueno. Pero sabéis pelear. Sí. ¡Pamela! What? Si tuvieras la posibilidad de irte del programa Melate, ¿te irías? Sí. Señores y señores, esto ha sido los ocho de la curiosa. Gracias Pamela Díaz por estar con nosotros, grande receta del abuelo, grande PDF, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche, nuevamente en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Gracias Pamela Díaz, un abrazo, buenos noches a todos.